¿Cómo amanecieron todos? Muy bien. Ay, tienen una sonrisa radiante. Es que bueno sonreír, transmitir buena energía. Vamos con el sobre del día a ver qué nos depara. ¿Está pum puo? Famosos. No tanto como el anterior, pero... Famosos. Estamos a 11 días de la gran final de la Casa de los Famosos Colombia. 11 días, chicos, ya. Lo que fue, fue. Hoy conoceremos el nombre del primer semifinalista de esta competencia. ¿Quién será? Karen, Pantera, Melfi, Sebastián, Julián, Alfredo. Confío en ustedes y sé que cualquiera puede tener las cualidades para obtener ese anhelado título. Hoy se enfrentarán a su última y ambiciosa prueba por puntos, donde la suerte y nada más que la suerte estará del lado de cada uno para darle los puntos necesarios para aumentar los puntajes. Solo suerte. En esta última prueba, los puntajes por los que competirán hoy serán los siguientes. Agárrense de esa silla porque se van a ir para atrás. Primer lugar. 300, 500. 600 puntos. 600 puntos, mis amores. 600 puntos, mis amores. Segundo lugar, segundo lugar, 400 puntos, mis amores. Tercer lugar, 300 puntos. Cuarto lugar, 200 puntos. Quinto lugar, 100 puntos. Sexto lugar, cero puntos. Virgen del Agarradero, agarrame a mí primero. O sea, ¿y qué teléfono, ni qué teléfono? No. También quiero contarles que para cerrar con broche de oro esta semana, esta noche en la gran gala, disfrutarán de un concierto muy especial. Prepárense. Hagan lo que sea necesario para que la suerte los acompañe. Ay, Dios mío. La suerte, o sea, chicos. Sí, mi lindo. Vamos de nuevo, chicos. Siento que esto se reinició ahora. Se reinició, sí. Quedaron secos. Secos. Vamos otra vez. Uy, Dios mío. Hasta yo me ataqué. Lo voy a tener aquí para que, ya tú sabes. Chicos, vamos de nuevo. Famosos. Estamos a 11 días de la gran final de la Casa de los Famosos Colombia. Hoy conoceremos el nombre del primer semifinalista de esta competencia. ¿Quién serán? Karen, Pantera, Melfi, Sebastián, Alfredo o Julián. Confío en ustedes y sé que cualquiera puede tener las cualidades para obtener ese anhelado título. Hoy se enfrentarán a su última y ambiciosa prueba por puntos, donde la suerte, y nada más que la suerte, estará del lado de cada uno para darle los puntos necesarios para aumentar los puntajes. En esta última prueba, los puntajes por los que competirán hoy serán los siguientes. Primer lugar, 600 puntos. ¡Oh, Dios mío! Seiscientos puntos. Segundo lugar, cuatrocientos puntos. Tercer lugar, trescientos puntos. Cuarto lugar, doscientos puntos. Quinto lugar, cien puntos. Sexto lugar, cero puntos. También quiero contarles que para cerrar con broche de oro esta semana, esta noche en la gala central, disfrutarán de un concierto muy especial. Preparan, prepárense. Hagan lo que sea necesario para que la suerte los acompañe. ¡Uh! Ah, mi gente, ¿qué opinan de esto? Yo sí pensaba que la última prueba iba a tener que ver con suerte, pero nunca me esperaba que... Tantos puntos. Nunca me esperaba que fuesen tantos puntos. Chicos, ¿nos quieren compartir lo que están pensando? No, estaba hablando con Alfredo de que él... De que vamos a partir a las canillas a... De que él puede... Desde el primero, segundo, el tercero puede pasar. Hasta yo. Seiscientos... No, no, sí, todos. ¿Todos? Yo no sé, pero sí, claro, si Alfredo gana el primero, el segundo... Yo no, a menos es que sea igual que el teléfono. Hasta tú, tú sí ganas el primer punto, te pasas al primero. Es que hay personas que aparte de los puntos van a necesitar el teléfono. Entonces, yo voy a necesitar ganar de primero, pues quedarte primero y el teléfono. Exacto, sería lo único. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia por VIX.